Bueno, llegamos a cabaña, al refugio. En el gran momento estamos con Moncho Almada. Aquí le damos los buenos días. Monchito, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo te va, Toriano? ¿Qué decir? Bien, ¿vos? Ya lo ves. Con una pata la rastra, pero vamos. ¿Se cumplió un ciclo? Se cumplió ya. Ya se terminó. Se terminó. Los años de trabajo, esta cabaña la conozco. ¿De sabremos venido de chico a trabajar acá? Sí, era... De que la manejo yo 70 años. Yo 70 años más... Con tu papá, la arrancó tu viejo. Sí, pero mi viejo creaba así nomás. Yo pues 55 por delante la cambié. Claro. Empecé con otra cosa, hacer, viste, otras creancias, presentar en las posiciones. ¿Viste? Moncho, ¿cuántos años en Palermo con cabaña al refugio? En Palermo fui 5 años con la NARES ahí. Con la NARES, claro. Con la NARES. Con la NARES. O sea, que 4 años gran campeón. La única cabaña que nos representó a nivel local fuiste vos, a Saladillo. Siempre fue cabaña de refugio. Allá te decía, están las ovejas de Saladillo, la cabaña de Saladillo, decía de Palermo. Sí. Así que mirá, 15 sectores, ya lo hicimos, ya ahora basta. Cuánta nostalgia, Moncho. Viste, y que aparte más te decía cosas, cuando vos no lo podías hacer vos personalmente, no lo sigas más. No. No. Hoy, no sé, la gente no hay más, no tiene ganas de trabajar, cuesta manejarlo. No lo hace con cariño, como por todas estas cosas que se la con cariño. Claro. Con amor a lo que estás haciendo, y si no, no sirve. Así que mirá. Y bueno, ya retengué demasiado, hasta el último, dije, bueno, basta. Y después me agarra esta mierda en la pata ahora. Ya va a pasar, Moncho, ya va a pasar. Si no, ya tengo el turno para, tengo dos artillas tapadas, tengo el turno en el hospital italiano para semeló y todo. Ya van a soplarlo, ya se van a abrir, ya se van a abrir. Así que mirá. Hoy la ciencia no puede todo. No, no sé. Y después, qué sé yo, pasaremos el pedo, vistos los amigos. Sí, disfrutando, Moncho. Ni si es que... Tienes tu casa en el pueblo. Sí, ni si es que voy a hacer con el campo, si lo siembro, lo doy a trabajar, lo... No sé, después pienso qué hacer. Eso déjalo, primero estás vos. Sí. Primero estás vos. Y bueno, ten miedo. Cierro las puertas con llave y queda... Así que mirá. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina